Buenas noches hoy vamos a continuar trabajando la clase de hoy se llama Q-Learning que es el algoritmo que ya varios de ustedes han escuchado porque me lo han comentado en las clases anteriores entonces hoy el objetivo es precisamente conocer en qué consiste este Q-Learning pero antes como siempre vamos a dar un repaso de la clase anterior para tratar de aislar las ideas que hemos ido aprendiendo con las nuevas ideas con Q-Learning en la diapositiva actual tengo el gráfico donde intentaba explicar el método de Monte Carlo qué tenía el característico Monte Carlo si lo comparábamos con la programación dinámica que Monte Carlo trabajaba con episodios y la programación dinámica trabaja como un solver como Monte Carlo trabaja con episodios yo necesitaba interactuar con el entorno y el episodio era estar en un estado inicial recorrer a través de acciones llegar a otros estados y eventualmente alcanzar un episodio terminal esto era lo que era un episodio y cuando un episodio ocurría estar en un estado aquí estoy resaltando con el color rojo un estado inicial y llegar a un estado terminal cuando esto ocurría yo voy a utilizar la ecuación de actualización y la ecuación de actualización y va a estar basada en la idea de los métodos Monte Carlo que es valorarlas en función de los promedios y que son los promedios es que la primera vez que yo pase por un estado él va a tener un valor que depende de la recompensa y la segunda vez va a tener otro valor si paso por otro camino entonces esos valores que tuvo en la primera vez y en la segunda vez se promedian entonces en ese caso pues se suman y se divide entre dos que es la idea de los métodos Monte Carlo entonces si yo hago eso de pasar por varios caminos de manera aleatoria eventualmente el promedio va a ser una estimación va a ser una estimación del valor verdadero de cada uno de los estados entonces en esencia era eso aquí va la primera pregunta alguna duda con los métodos Monte Carlo que podamos aclarar en este momento ah cierto que la asignación queda para la próxima semana entonces todavía no han trabajado con Monte Carlo que es la desventaja de dejarlo tan lejos entonces si no hay dudas voy a pasar de una vez a hablar de Q-Learning entonces que vamos a trabajar hoy vamos a trabajar la contextualización donde ubicamos Q-Learning dentro o como parte de los algoritmos que hemos visto o dentro del framework de trabajo de Reinforcement Learning vamos a ver el algoritmo y vamos a los casos del estudio son las tres cosas que vamos a hacer hoy entonces como contextualización tengo allí cuatro categorías por decirlo de alguna manera de lo que hemos visto nos está quedando por fuera una ajá Alejandro me haces el favor me vas diciendo los nombres como la vez pasada para ir preguntando Alejandro ¿me escuchas? ¿alguien me escucha? ¿me pueden confirmar? sí, escucho Alejandro no está entonces entonces Alfredo, usted que respondió aquí estoy mostrando cuatro como clases o categorías de algoritmos si se quiere pero según lo que hemos visto no estoy incorporando a una ¿a cuál no estoy incorporando? de lo que hemos visto el que dice temporal difference kernel no, no, no la pregunta fue invertida es de lo que hemos visto ¿cuál no aparece allí? ¿los bandidos? exactamente Andrés los bandidos los bandidos no aparecen acá y entonces recuerden lo que yo les dije en esas clases iniciales que todos esos conceptos los íbamos a tratar de de comprender porque son la base o son la inspiración para llegar a estos algoritmos aprendizados por refuerzo y los bandidos son la base pero los bandidos se ven más como un problema estadístico entonces no se ve en esta en esta clasificación ¿por qué no se ve? porque el bandido usa un solo estado siempre y él lo que hace es que tiene que elegir cuál de sus acciones es la mejor entonces es como que la base de lo que sería el aprendizaje por refuerzo pero no es considerado per se como aprendizaje por refuerzo si recuerdan que que el bandido hacía yo mucho énfasis en que era un caso especial porque era un solo estado a ver ¿cuál? ¿si recuerdas eso? ok entonces no lo recuerda bueno entonces si no lo recuerda aquí hago énfasis en eso el bandido sería equivalente a un diagramita así como lo voy a hacer aquí en la esquina superior derecha tener un estado que es ese círculo abierto y a partir de ese estado poder ejecutar acciones que son los puntitos entonces dependiendo de los brazos que son las acciones yo voy a tener tantas posibilidades como brazo tenga y al ejecutar esa acción si quisiera hacer una especie de analogía con los otros gráficos volvería otra vez al mismo estado eso sería una representación del bandido si lo queremos representar de la misma manera en como estamos haciendo con esta otra categoría entonces es un estado ahora en esta clasificación que está acá vamos a tomar en cuenta dos cosas lo primero si es parcial que es el eje vertical acá si es parcial que es acá abajo por acá en esta zona es parcial o si es completa la actualización que se hace con el algoritmo entonces cuando nosotros usamos programación dinámica que es el que conocemos el que está en la esquina superior izquierda ¿cómo era la actualización? era completa porque el algoritmo por eso yo lo llamaba de planificación porque en realidad yo tengo los datos y ya teniendo los datos yo puedo planificar cuáles son las acciones que voy a tomar y eso es lo que yo haría con el algoritmo de búsqueda exhaustiva que es considerar todas las posibilidades y y encontrar la mejor entonces en ese caso el el de la programación dinámica se encuentra en una actualización completa en la clasificación el otro que vimos que fue el monte carlos que está en la esquina inferior derecha la actualización no es completa ¿por qué? porque como acabamos de recordar la actualización es por episodio ¿y qué eran los episodios? lo acabo de decir estar en un estado que vamos a llamar inicial y alcanzar un estado de lo que llamamos terminales entonces cuando eso ocurría era que yo iba a hacer la actualización aquí lo tenemos como actualización superficial o actualización profunda entonces profunda si quiere podemos verlo como qué tanto estados consideran la actualización ¿sí? ¿por qué? voy a dibujar aquí en la esquina perdón en la parte derecha un método monte carlos siempre tiene que cumplir esa condición un estado inicial pasar por un poco de acciones estados como lo estoy tratando de dibujar acá tal cual como está en el gráfico ese pero quiero ponerlo al lado de otro acá y llega a un estado terminal ajá por ejemplo paul ¿cuántos estados hay aquí en esta representación que acabo de hacer en monte carlos? ah paul ¿cuántos estados hay? los que estoy los que están en círculo sin rellenar dos dos no pero los que están en realidad son todos los que están en círculo sin rellenar para que el de arriba ya le voy a eliminar ese relleno porque quedó feo así entonces los estados son todos los que están sin rellenar y el estado terminal entonces en esa representación lo que le quiero mostrar es que hay cuatro estados que se van a ver afectados cuando yo haga una actualización usando monte carlos pero usando otros algoritmos eso va a cambiar por ejemplo lo que vamos a trabajar hoy que es el Q-Learning el Q-L le voy a poner acá solamente requiere estar en un estado que es el dibujito que está allí ejecutar una acción y llegar a otro estado y allí se ejecuta la 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 actualización la ecuación trabaja allí en ese espacio pero podemos tener otros algoritmos que trabajan por ejemplo en tres estados o que trabajan en dos en dos estados y dos acciones y a eso es lo que se le llama el bus trap entonces qué tanto qué tanto estados considera una una técnica para actualizarse es eso entonces Monte Carlo pudiéramos decir lo que va hasta el final del episodio los considera todo todo el camino recorrido y otros algoritmos no entonces aquí entre Q-Learning que va a estar aquí donde dice temporal difference learning aquí va a estar ubicado Q-Learning y Monte Carlo voy a tener otros algoritmos acá aquí va a haber otro algoritmo algoritmo 1 y así sucesivamente algoritmo 2 algoritmo 3 van a haber varios algoritmos entre ellos entre ellos porque de hecho este parámetro que está acá hace referencia en algunos algoritmos a la cantidad de esos estados o steps que va a tomar en cuenta en la actualización entonces de manera genérica pudiéramos decir que tengo la posibilidad de hacerlo con la cantidad de estados que según diseño yo decida entonces ¿qué vamos a trabajar hoy? vamos a trabajar temporal difference learning y específicamente vamos a trabajar algoritmos Q-Learning que utiliza un estado una acción y el siguiente estado eso es ¿alguna pregunta con respecto a ese diagrama que tengo allí en la en la dispositiva? Jacob Albert adelante ¿podría repetir que era bootstrapping? ah bootstrapping es en realidad cuando se usa el término es que yo en la actualización de los valores uso estimaciones de de los valores de los otros estados entonces es cuando en la ecuación yo voy a utilizar un valor de otro estado como por ejemplo vamos a poner aquí un ejemplo para que la veas aquí en la actualización de Q-Learning cuando yo actualice los valores este de QSDA yo voy a usar un valor estimado voy a usar el valor estimado del de la siguiente de la siguiente acción posible del estado alcanzado que es C' entonces ese valor que está allí es un valor estimado y como es estimado entonces yo lo voy a llamar bootstrapping y si yo llegara y utilizara más valores estimados hacia adelante ya todo esto es bootstrapping ¿oíste? sí, sí, sí sí, sí entiendo entonces por eso es que aquí en la en la en el gráfico aparece allí en esas en esas direcciones porque es como que el nivel de profundidad que yo voy a que yo voy a abarcar ¿alguna otra pregunta? bueno aquí también sería importante decir que todos estos algoritmos pues han ido apareciendo de las ideas de ellos mismos el temporal difference learning aparece después de las ideas de programación dinámica y de Montecarlo y y lo potente que puede ser es por la posibilidad de ir aprendiendo al momento de tomar cada una de las muestras si si vemos la muestra como estar en un estado ejecutar una acción tal como lo hacen los bandits recuerden que es de una vez que él actualiza la ecuación y además la ecuación es más completa porque considera varios elementos considera el valor actual que tiene considera valores futuros que es el bootstrapping la ecuación por lo menos de por ejemplo de los bandits no usa bootstrapping porque no toma en cuenta el futuro sino solamente lo que está en el momento presente cuando va a ser la actualización a eso se refiere ¿alguna otra pregunta? Sí, profesor cuando conocemos el entorno ¿cierto? porque estamos tomando en cuenta el valor que tiene el estado siguiente particularmente se usa cuando no conocemos el entorno de hecho es libre entorno es free model ascensiones a futuro porque no lo conoce lo está tratando de descubrir ¿no? lo está asumiendo ¿ok? Sí, lo está asumiendo y si por lo menos yo estoy empezando la exploración mi estimación inicial puede ser cero ¿y esa asumisión es aleatoria? si ahorita vamos a ver el algoritmo a detalle y sí él permite que sea arbitraria usted le puede poner cero yo siempre le pongo cero para poder ver cómo va evolucionando los datos pero usted le puede poner números aleatorios le puede poner un número fijo depende de la estrategia claro cuando el objetivo sea maximizar la tarea más que mostrar cómo funciona pues toda esa cosa es importante pero en esta clase he tratado de mostrar cómo funciona más que de encontrar más que de buscar las mejores maneras para encontrar las soluciones ok vale ok entonces ¿alguna otra pregunta antes de avanzar? entonces voy a avanzar el único detalle lo que quiero resaltar es que Q-Learning está aquí en Temporal Difference Learning eso es entonces para verlo con mayor detalle cada vez que yo esté en un estado S bueno aquí está lo que se denominaría un Step para Q-Learning es esto el Step es estar en un estado S-T ejecutar una acción en ese estado T recibir una recompensa en ese estado T recibir una recompensa en un estado T más 1 en un sí en un en un estado T más 1 y conocer cuál es ese estado T más 1 entonces a todo este pedazo es que es lo que voy a llamar un Step en Q-Learning pero cuando nosotros hablamos en los métodos de Montecarlo un Step lo consideramos como como estar en un estado y ejecutar una acción estar en el estado T y ejecutar la acción T así nosotros le llamamos a los estados en Montecarlo a los Step en los métodos de Montecarlo que era el ejemplo que habíamos visto allí en la en la en la clase y cuando nosotros utilicemos otros algoritmos también pudiera cambiar por ejemplo uno de los que vamos a ver que es Sarsa incorpora otra acción acá que sea la acción T más 1 y así y así sucesivamente porque como te digo hay la posibilidad de utilizarlo en función de N lo que uno determina entonces eso es cuando yo estoy en el estado de T más 1 vuelve a suceder lo mismo si yo me voy para este camino de acá que voy a remarcar aquí en rojo vuelvo a aplicar exactamente lo mismo y así sucesivamente si yo utilizaba un método Montecarlo yo les enseñé dos algoritmos un algoritmo buscaba que todos los estados fueran iniciales para él de alguna manera asegurarse de que de todos los estados iniciales llegara a un estado terminal que con Q-Learning nosotros pudiéramos hacer lo mismo no necesariamente pudiéramos arrancar en un estado sino que pudiéramos de manera aleatoria arrancar en otro estado ¿por qué? por la forma en que funciona pero no sería la idea pues la idea es usar el algoritmo tal como lo han especificado que es arrancar en un estado inicial e ir actualizando los valores cada vez que me muevo eso es era como comentario por las similitudes que tiene con el método Montecarlo entonces pasemos a ver ah bueno esto es lo que preguntó Josmar que si necesitaba conocer el entorno y no él no necesita conocer el entorno ¿por qué? porque con la misma información que tengo del par estar en un estado tomar una acción y recibir una recompensa ya él se construye se construye implícitamente su modelo a través de la tabla de valores Q porque la tabla de valores Q lo que tiene es en un lado los estados por ejemplo si lo representamos haciendo dimensiones pudiera ser lo de el eje vertical y tiene las acciones en el otro en el otro eje entonces si nos ponemos a ver los valores que están acá por ejemplo 0 con 54 de alguna manera me está diciendo esa esa posibilidad de moverme o de ejecutar acciones estando en un estado si una acción no fuera válida entonces yo tendría siempre los valores iniciales en este espacio de la tablita entonces vamos a suponer que yo tengo una tablita así suposiciones primero los estados iniciales fueron 0 y segundo yo hice suficientes iteraciones como para que todos los valores se llenaran y al final tengo algo como esto por lo menos 5.3 8.2 y 0.0 voy a poner aquí verde estos espacios que están aquí en 0.0 este 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 me dicen que estando en ese estado esa acción no no se usó en ningún momento entonces si te pones a ver Josmar cuando te me estabas preguntando el modelo del entorno es implícitamente es como una especie de modelo del entorno no sé si lo distingues Josmar que tú que me estabas preguntando si pero que se va construyendo se va construyendo a medida de que va interactuando exactamente y si tengo valores en todos esos elementos de las tablas pues ya se sabe que es posible estar en un estado y ejecutar acciones entonces con esa con esa información de alguna manera pues hay allí un modelo un modelo del entorno ahora en aprendizaje por refuerzo o en este tipo de algoritmo de aprendizaje de diferencia temporal se hace uso de la esa propiedad de Marcos que dice que un estado solamente depende del anterior y no importa qué haya sucedido en el pasado entonces por eso aquí en esta tablita no pudiéramos tener la información de de cuáles fueron los estados los tres estados anteriores por ejemplo no simplemente tengo la información de un estado actual y gracias a las acciones yo voy a poder alcanzar otro y esto es la propiedad esa de Marcos no necesito considerar los otros los otros estados entonces lo que hay que resaltar aquí es por un lado que Q-Learn aprende de los steps de experiencia de los pasos de experiencia no de los episodios y que resuelve un proceso de edición de Marcos de conocido que para recordar era una tupla el proceso de Marcos que tenía el conjunto de estados el conjunto de acciones y la función de recompensa conociendo esos tres elementos yo ya podía resolver el proceso de edición de Marcos usando Q-Learn es decir no necesito el modelo del entorno pero se sabe que es un proceso de edición de Marcos porque se asume que hay relaciones entre las acciones y los estados es decir que cuando yo esté en un estado puedo ejecutar acciones y estas acciones me van a permitir cambiar de estado entonces esa es la idea del de Q-Learning si las acciones no me permitieran cambiar de estado pues entonces estaría en el caso de un bandit y entonces no tendría sentido utilizar un Q-Learning entonces son como que las condiciones mínimas ¿alguna pregunta a esta hora? ok voy adelantando entonces y aquí tenemos la ecuación del Q-Learning como le estaba comentando él usa las ideas de los algoritmos que hemos visto anteriormente y van a notar que es primera vez que vamos a ver en una ecuación si es primera vez que nosotros vamos a ver en una ecuación en este curso unidos alfa y gamma los hemos visto los dos valores pero en ecuaciones distintas en esta oportunidad vamos a ver la misma ecuación entonces ¿qué quiere decir eso? que alfa tal como se utilizaba en los bandis es la tasa de aprendizaje el tamaño del paso también lo llaman así que en otras palabras es ¿qué tanto voy a confiar en lo que voy a aprender en un momento determinado? entonces como siempre alfa y gamma pertenecen a un número entre 0 y 1 y como siempre quiero que miren esto voy a cambiar de color para para hacer el énfasis color púrpura miren lo que miren lo que consiste en la función de actualización es muy parecida a la del bandis tengo el el nuevo valor que es lo que está en este lado izquierdo vamos allá voy a ponerle el nuevo aquí el nuevo valor new va a ser igual al antiguo valor que es este que está aquí entonces yo te voy a poner all al antiguo valor más lo que aprendí esto es lo que aprendí todo este pedazo entonces alfa que es la tasa de aprendizaje está multiplicando a todo esto que está acá y lo que aprendí es la recompensa que está acá que sería el primer elemento que tomo en cuenta lo segundo es todo este componente que está acá que sería una estimación futura y nótese que cada vez que se usaba gamma en los algoritmos pasados hacía referencia al futuro que yo les hacía mucha ansia en esto y aquí también está haciendo así por eso es que un factor de descuento por eso es que se conoce como el factor de descuento porque es esto con respecto al futuro y le restaba el valor antiguo eso quiere decir que esta suma puede ser tanto positiva como negativa ¿por qué? primero porque estoy haciendo aquí una resta entonces eso quiere decir que si yo sumo la recompensa más la expectativa futura y eso es mayor perdón menor que el valor actual del par estado de acción me va a dar negativo adelante Andrés profesor tengo una duda respecto a la interpretación en este caso de lo que vendría a ser la gama en este caso sería también como la confianza en la predicción que se va a hacer si es que si te pones a ver pone 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 de manifiesto la misma idea que es que tanto voy a confiar en el valor la cuestión es que como está puesta alfa es que tanto voy a confiar en lo que aprendo porque está multiplicado por todos esos valores y gama como está multiplicada nada más por el futuro mira que es el valor el valor de la máxima acción del estado futuro que es ese prima entonces como está ligada al estado futuro lo que me está diciendo es que tanto voy a tomar en cuenta ese valor futuro si gama es alto mucho que es lo que está diciendo que tanto voy a confiar en eso y si es bajo poco si lo ves así o no si ahora si si lo hablamos de una manera en que sean análogos los dos son factores aprendizaje lo que pasa es que a uno se le llama la tasa de aprendizaje al otro se le llama el factor de descuento como para diferenciarlo pero si tienen la misma idea ¿oíste Andrés? muy bien gracias y al yo este aprender o sea al ir llenando esos valores después puedo obtener la mejor política aplicando el argumento máximo de un estado entonces para un estado de entrada puedo evaluar los valores de todas las acciones asociadas a ese estado y la que me dé mayor valor pues retorno el argumento de eso y el argumento pues me va a decir cuál acción es en realidad entonces la ecuación está o sea en realidad no es tan larga es sencilla pero combina las ideas que habíamos visto anteriormente y quizás por eso es que es tan poderoso porque es la combinación de varias ideas más adelante y es más por eso no me queda claro porque ese que aparece tanto en la ecuación como en el resultado o sea new y old porque son iguales new no debería ser q de f' prima en esta de acá si o sea al principio que dice new y luego cuando dice old pues son iguales sí por eso que te decía que son combinaciones de las otras ideas tú recuerdas cuál era la ecuación de los bandis ahorita mismo no no la recuerda vamos a dejar que pase cual ahorita te respondo esto dale cual adelante que aparece como new y como old es porque eso lo que está diciendo se está actualizando está utilizando los valores anteriores y modificándolos para guardarlos de nuevo en q o sea pero no es el sino es como una a ver como si tú escribiendo y es igual a i más uno tú utilizas otra vez el i anterior para actualizar el i es como reutilizar una variable no es no es como reutilizarla es hacer la actualización en función de lo que ella vale antes o sea lo que dijo cuál está bien sí o sea yo lo así como a ver cuando reasignas una variable tomando en cuenta su valor anterior sí pero no pero no lo veas así porque lo estás viendo al momento de implementarlo y yo eso lo pudiera implementar en una lista donde tenga todo el historial en un log por ejemplo entonces no sería verlo como como una variable ¿oíste Joshua? sí aquí voy a incorporar la ecuación del bandit para mostrarte qué era lo que hacía el bandit bueno aquí está la ecuación incremental está aquí la incremental se me perdió se me perdió la incremental aquí está qué era lo que hacíamos con el bandit lo mismo teníamos esa ecuación del valor de una acción era igual al mismo valor que tenía o sea al valor anterior que sería este el nuevo valor va a ser igual al valor anterior más la tasa de aprendizaje multiplicado por la recompensa menos el valor anterior entonces por eso era que te decía que el Q-Learning es una combinación de todas estas ideas que están acá logras ver la similitud Joshua sí o sea lo que pasa es que al momento de ya hacer el cálculo de tomar su valor actual y actualizarlo pues ya deja de ser él como tal sino empieza a avanzar exactamente porque voy concentrándome en el en el valor del paso actual pudiera decirse así sí adelante Diego se puede ver que es una combinación porque antes con el Bandit valoramos las acciones y la forma de actualizar las acciones es como muestra ahí en la pantalla y con el proceso de decisión de Markov valoramos los estados y entonces utilizamos el parámetro de de gama ajá entonces en learning estamos valorando el parámetro acción-estado o estado-acción cierto sí es lo que estás diciendo entonces por eso se utilizan las dos ecuaciones combinadas ajá y de hecho matemáticamente pues eso se muestra partiendo de las otras ecuaciones como llegar a esto por lo menos si se quisiera si la curiosidad pidiera ver de dónde sale cada término se pudiera encontrar así eso está en los libros entonces lo importante es conocer que sí son ideas de la de los fundamentos anteriores que hemos visto y que de repente por la combinación de las ideas es por eso que se convierte en más poderoso me permite más posibilidades pero por supuesto tiene sus limitaciones y las principales limitaciones están en el espacio de estado cuando un estado un espacio de estado muy grande o un espacio de acciones muy grande este ya se requerirían muchas muchas iteraciones para poder encontrar las soluciones entonces ya no es útil el Q-Learn y se usan otros algoritmos que vamos a ver posteriormente pero como base es muy poderoso como idea base este Q-Learning por eso es que se escucha tanto ¿alguna otra pregunta? ¿la Q en Q-Learning es por? ah porque a la tabla se le llama Q no en específico no es una no si a la tabla a la tabla se le llama Q se le dice Q por calidad ¿en serio? yo no sabía eso sí yo también no sabía pero cuando estaba viendo una clase online de proceso de decisión de Markoff también decían que la forma en la que se actualizan los valores de los estados se le llama función Q ajá a esta tableta se le llama Q y esta función Q viene de calidad ah yo no sabía eso mira no sabía que venía de equality yo lo que he visto es que cuando se habla de valorar los estados se habla de una de una función B por eso que cuando es estado solo es B de F pero cuando se habla de valorar los pares estado de acción se habla de funciones Q incluso cuando se habla de valorar las acciones se habla de funciones Q Q de A por ejemplo o Q de S y por supuesto la B viene de value pero el Q de verdad que no lo había pensado de donde venía así que es posible que Diego tenga razón sería cuestión de verificarlo revisarlo para estar seguro luego le puedo compartir el video comparte la información para verificarla y ya es de estampo le digo ah no entonces seguramente si viene de allí de equality ah bueno ahorita la respuesta es por eso por quality entonces la B si sé que se usa por value y la Q es por quality entonces ajá alguna otra pregunta continuamos continuamos y aquí está el algoritmo entonces que me pide el algoritmo me pide defina los parámetros defina alfa que aquí está y ah porque esta usa exilongridi este algoritmo usa exilongridi entonces me dice defina exilongridi ahora como yo siempre les he dicho lo principal de todos estos métodos es la ecuación de actualización esto que está acá en esta lo que estoy resaltando eso es lo principal en estos métodos eso quiere decir que si yo en vez de utilizar exilongridi o utilizo otro otro mecanismo de exploración sigue siendo Q-learning entonces por eso que yo en todos los anteriores hago más énfasis en la ecuación porque cualquiera de estas cosas puede variar cualquiera de las otras cosas que están alrededor de la ecuación me refiero entonces mire que aquí adelante Abraham una consulta referente a eso quiere decir que el Q-learning justamente no tiene establecido solo esta ecuación sino puede tener otras implementaciones no con respecto a la ecuación sí la ecuación es esta esta que está aquí lo que puede variar es el algoritmo por lo menos aquí te dicen que use exilongridi ¿por qué? porque te sugieren usar el exilongridi pero yo puedo utilizar hay muchas técnicas de exploración yo puedo utilizar cualquiera y seguiría llamándose Q-learning a eso que me refiero ah vale muchas gracias y mire lo que me dicen aquí me 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 motivan a utilizar un valor de exilong pequeño eso quiere decir que si va entre 0 y 1 pequeño diría yo que al menos va por debajo de 0.5 y eso es para que mayormente haga explotación de lo que va aprendiendo hay unos hay unas técnicas ya que estuve mencionando las técnicas que usan este exilong variable entonces como lo natural cuando estás aprendiendo sería que al principio se explora mucho pero al final se se explota más el conocimiento entonces se usan algunas ecuaciones que permitan hacer eso o sea por ejemplo una puede ser en función de n por ejemplo 1 sobre x creo que es así la gráfica ¿no? entonces yo puedo decir que el valor de exilong sea igual a 1 sobre el número de step actual entonces cuando yo vaya empezando exilong va a ser un número muy grande claro grande por supuesto entre 0 y 1 y a medida que voy avanzando él va a ir disminuyendo adelante Diego sería de esa manera porque se trata de que a medida que la gente vaya agarrando más experiencia disminuir la cantidad de exploración que haga esa sería esa sería la idea exactamente esa es la intuición pero con el exilong gris normal se mantiene el valor de exilong ¿se han dado cuenta? entonces si yo uso un valor de exilong muy grande él va a explorar mucho y todo el tiempo incluso en las iteraciones finales y por eso era que cuando estábamos viendo los ejercicios de los bandit que estábamos comparando las estrategias de selección de acciones que es eso que tanto exploro que tanto exploto notábamos que cuando el exilong era grande pues parecía un comportamiento aleatorio y el aleatorio pues es interpretado de otra manera como que mucha exploración o siempre exploración bueno me gusta más la palabra mucha mucha exploración entonces por ahí van las ideas ajá entonces ¿qué se haría con este algoritmo después? después tendríamos que inicializar los valores de esa tablita yo le llamo tabla porque de hecho en algunos libros le llaman tabular Q-Learning y es porque su implementación es en una tabla que tiene dos dimensiones una dimensión de estado y una dimensión de acciones pero por supuesto cuando eso se se vuelve complejo ya no será una tabla ya será una función propiamente dicha que yo le mando los valores y él me retorna la acción entonces para todos los estados voy a hacer la inicialización y lo voy a hacer de manera arbitraria y los estados terminales pues no se van a actualizar entonces deberían quedar en cero aquí entra lo que le estaba diciendo no recuerdo a quién que yo podía tener cero con valores iniciales o podía poner valores random etc yo conozco una publicación en donde muestran que los valores iniciales tienen influencia en la en la rapidez de convergencia de los algoritmos y la convergencia es el punto en donde él ya no aprende más es decir a partir de ahí su política ya no va a cambiar él siempre va a aunque siga actualizándose la ecuación él siempre va a tener esa política eso le llaman convergencia entonces ah de hecho yo creo que les voy a poder mostrar lo de la convergencia con el ejemplo del del robot battery porque como tiene pocos estados es fácil que él converja con un número de iteraciones no tan exagerado entonces qué es lo que voy a hacer con esos parámetros y con esa tablita para cada episodio voy a inicializar S inicializar S es que voy a elegir un estado y por lo general es un estado inicial y para acá el paso del episodio voy a seleccionar una acción choose A en función de ese estado entonces por eso es que esa política pi es pi de S porque en función de un estado es que yo voy a tener la acción y lo que me está pidiendo es que sea derivada de Q entonces de alguna manera tengo que usar Q por ejemplo Exilongridi ¿cómo usaría yo Q en Exilongridi? pues recuerden que Exilongridi es si el valor con probabilidad Exilong yo voy a explorar y con probabilidad 1 menos Exilong yo voy a explotar y explotar es la ecuación esta que les presenté anteriormente esta que está aquí pi de S es el argumento máximo de A de Q de S de A esta que está aquí que voy a rayar entonces allí directamente sale la implementación de Exilongridi ya elegí la acción derivada de Q y después lo que voy a hacer es que voy a tomar esa acción y observo la recompensa junto con el estado siguiente que es ese primo y es lo que yo le decía que era un un step para este aprendizaje usando la ecuación de QLearning es tener un estado S una acción A una recompensa R y un estado S primo un estado siguiente entonces al tener esos valores lo que hago es usar la ecuación y le doy evalúo incorporo cada uno de los valores y después voy a repetir lo mismo pero lo que en este step es mi estado siguiente se va a convertir en mi estado en el siguiente step entonces por eso tengo que hacer la actualización ahora este va a valer ese primo que es lo que está aquí abajito y todo eso lo voy a hacer hasta que termine el episodio o hasta que ese sea terminal en otras palabras y así de sencillo es el QLearning si lo comparamos con los otros algoritmos que hemos estado aprendiendo usa las ideas de los otros y además es más sencillo por ejemplo ¿quién está por aquí? por ejemplo David ¿qué opinas David del QLearning? hasta este momento que nada más hemos visto los algoritmos y en función de los otros por supuesto de los que conocemos del Monte Carlo de la programación dinámica del Bandit ¿qué opinas? pues está bien cada vez tomo más información sobre por eso tiene más términos la ecuación eso me parece que que si bien aumenta pues el trabajo para calibrar los parámetros en la configuración adecuada puede ser más estable o sea me estás diciendo que te da la impresión de que la ecuación es más completa claro porque involucra más términos ok sí estoy de acuerdo que es precisamente la pregunta de Hofmar de que ¿por qué siempre sale QSA? precisamente es esa correlación entre esos QSA en lo que le da más estabilidad ok gracias vamos a escuchar a Francisco a ver qué opina ¿qué opina de este en comparación a los que hemos visto Francisco a los otros? lo que opina es que pues toma lo mejor de todos los anteriores y los los combina acá en en la en la fórmula pues y se incluyen los términos o sea los interparámetros porque se pueden llamar así las variables estas de alfa y y gamas sí se pueden se pueden llamar hiperparámetros sí ok entonces con una buena configuración de estos hiperparámetros pues el algoritmo puede ser mucho menor gracias Francisco sí estoy de acuerdo con ustedes y yo además opino que es simple el algoritmo en comparación a los otros los otros tienen más pasos entonces voy a pasar diapositiva acá y vamos al caso de estudio como siempre pues el el robot battery que me permite explicar más claramente por su sencillez ya conocemos cuáles son las características o las condiciones del robot battery entonces les voy a pedir ayuda para recordarla a ver alfredo cuáles son los estados en el entorno del robot battery era si el robot estaba cargado o descargado ay alfredo vamos a ver este diego cuáles eran los estados en este entorno las casillas las casillas sí señor entonces cuántos cuántos estados íbamos a tener seis seis estados entonces sería cero uno dos tres cuatro y cinco ajá adelante daniela no ya ya respondieron a la siguiente pregunta bueno pero entonces ayúdame con la siguiente pregunta ese era el espacio de estado ahora cuáles eran las acciones posibles en este entorno serán cuatro acciones posibles cero para la izquierda uno para abajo dos para la derecha y tres para arriba entonces gracias esas eran las posibilidades era moverse y nosotros la identificamos con estos índices que por cierto vamos a ver que aunque Jim representa con estos índices el frozen lake el caso de estudio que vamos a ver hoy que es el del taxi este no lo representa de una manera distinta es curioso porque yo pensaría que iba a ser consistente y el otro elemento que teníamos acá se me va a ayudar Everto la recompensa cuántas recompensas habían y cuáles eran Everto una en la batería era una y ajá gracias era una y era estar en el estado de la de la batería que era el estado 5 entonces vamos a ponerla acá acá está la recompensa eso era eso era para recordar y ir tanteando cómo van ustedes aquí estaba definido entonces eran los 6 estados las 4 acciones tal como me dijo Daniela y la recompensa tal como me dijo Everto entonces este lo habíamos resuelto utilizando programación dinámica porque cuando les expliqué Montecarlo utilizamos el laberinto entonces en programación dinámica yo les mostré cómo se iban actualizando los valores en cada una de la de las iteraciones del algoritmo o en las primeras iteraciones por supuesto y lo mismo pues voy a tratar de hacer acá tratar de mostrarles cómo se van actualizando pero usando la ecuación del quilomio entonces de la misma manera en que sucedían las otras ecuaciones cuando yo inicializo el lugar donde voy a guardar los valores que antes era el vector B pero ahora es la matriz Q cuando yo lo inicializo en 0 la ecuación no va a ser nada o no va a tener efecto si no se alcanza recompensa se los voy a mostrar acá en color se me perdió el puntero aquí está se los voy a mostrar en color azul el valor de Q voy a suponer que no he alcanzado recompensa que no he alcanzado el estado 5 entonces el valor actual de cualquier estado es 0 el valor de R va a ser 0 porque no he alcanzado uno que gana recompensa el máximo siguiente va a ser 0 porque todos están en 0 y el mismo va a ser 0 entonces como esto está multiplicando a los factores a los factores aprendizajes los voy a llamar así para agrupar a los dos tanto a alfa como a gamma pues esto se convierte en 0 cuando se multiplica por esto y si todo esto es 0 se convierte en 0 cuando se multiplica por esto entonces con eso lo que les estoy mostrando es que si yo inicializo en 0 la ecuación no se va a ver alterada si no encuentre recompensa cuando encuentre recompensa es que vamos a ir obteniendo valoraciones de esos para estado de acción ese es el primer mensaje entonces teniendo eso en mente para que tenga sentido mostrar cómo funciona la ecuación tendríamos que utilizar el ejemplo de estar en un estado en donde al ejecutar una acción alcanzo un estado que genera recompensa y ese escenario lo tengo acá estar en el estado 4 ejecutar la acción derecha y llegar al estado 5 para recibir una recompensa de 1 pero también lo tengo tengo esa misma posibilidad de otra manera vamos a ver si me ayuda a descubrirla este paul estás por ahí paul que ando ajá paul cuál sería este la otra posibilidad que yo tengo que me permita valorar ese step tengo nada más dos posibilidades esa es una la que acabé de mostrar y cuál sería la otra la ves la del robot la de la tabla la que marcaste la otra sería desplazada hacia arriba no 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 es voy con otro voy con con luis luis daniel estás luis sí ajá entendiste la pregunta no no muy bien pero no lo sé ok mire voy a contextualizar de nuevo lo que marqué en azul aquí abajo de episodio 1 que ahora tengo el lápiz púrpura era para mostrarle que cuando inicializo una tabla en 0 los valores no se van a actualizar si yo no alcanzo una recompensa ¿por qué no se van a actualizar? porque mira todo es 0 entonces al momento que yo le hace una recompensa este valor de cada recompensa va a tener algo por ejemplo vamos a poner una recompensa de 1000 entonces va a tener 1000 y al tener 1000 ya lo voy a poder multiplicar por alfa y ya voy a poder tener un valor entonces para yo poder mostrar cómo va obteniendo valores esa matriz q necesito mostrarle a ustedes un ejemplo en donde yo esté en un estado y que al ejecutar una acción llegue a otro estado donde si haya recompensa correcto y un ejemplo es eso estar en el estado 4 ejecutar derecha y llegar al estado 5 recompensa 1 pero hay otra posibilidad y esa es la pregunta ¿cuál sería la otra posibilidad? o sea porque si no al respecto como aquí tenemos nada más una sola recompensa que sería cuando el rol llega a la batería que sería uno exacto o sea cuando te refieres a otra otra o sea no en otras palabras ¿cuál es la otra manera de llegar al estado 5? a través del estado 3 sí señor pero 3 pero ejecutando la acción abajo sí entonces uy esa fecha quedó rara vamos a tratar de hacerla mejor a ver si es que este mouse está difícil no se deja hoy ahí está la flecha entonces la otra posibilidad es estar en el estado 3 ejecutar la acción abajo y alcanzar el estado 5 porque me va a generar recompensa 1 entonces esas dos opciones es las que me van a permitir llenar por primera vez mi tablita las demás no porque me van a dar 0 entonces hagamos este ejemplo el azul está en el estado 4 seleccionar derecha y llegar al estado 5 voy a cambiar otra vez acá voy a poner esto amar orange aquí está entonces el valor actual o el viejo si se quiere llamar si se quiere pensar en términos de actualizar esto que va a ser lo que voy a poner acá en el circulito donde estuve 0 con 1 va a ser igual al valor anterior el valor anterior era que es 0 por eso está en 0 para este ejemplo estoy usando alfa igual a 0 con 1 y gamma igual a 0 con 9 si tengo alfa de 0 con 1 lo pongo aquí la recompensa si tengo 1 porque cancela estado 5 y el gamma lo voy a multiplicar por el máximo del del mayor siguiente pero resulta que en el siguiente como es un estado terminal no hay no hay nada y de hecho no vamos a encontrar nada entonces ese componente sería 0 cuando yo saque los elementos que me quedaron me quedó la tasa de recompensa que es 0.1 y me quedó la recompensa que es 1 entonces el resultado es multiplicar 1 por 0.1 que está aquí y es 0.1 entonces ese valor se va a guardar allí en la tablita en el estado 4 y en la acción derecha ajá alguna pregunta hasta acá luego un ejemplo ajá Abraham primero cuando estamos haciendo la exploración podemos ubicarnos de manera aleatoria ¿no? comenzar de manera random o asignarle a una posición inicial yo te diría que va a depender en realidad del entorno que estemos trabajando si el entorno exige una posición inicial pues no tiene sentido buscar ah claro buscar posición aleatoria pero si el entorno me permite aleatoria pues sí podemos empezar aleatoria ok y un ejemplo en un caso hipotético que habíamos seleccionado de manera aleatoria el estado 4 luego de tener ese valor de 0.1 y actualizar la tabla volvemos a hacer un un nuevo recorrido ¿no? ajá y ya ahí nos vamos a mover a qué siguiente estado al 5 pero depende de la acción porque si por lo menos recuerda que el exilongridi él tiene la posibilidad de darte aleatorio o de darte el mejor conocido y si por casualidad te da aleatorio él te puede mandar por ejemplo hacia 2 porque puedes estar en el estado 4 y ejecutar la acción hacia arriba entonces en esa fase de entrenamiento pues él va a estar allí jugando con lo que conoce y con lo que está por conocer quiere decir que también dependiendo la cantidad de step que se le dé va a aprender más o va a solo a explorar menos exactamente no pero recuerda que con exilong fijo va a ser el mismo comportamiento siempre que es lo que estaba explicando hace rato con la 1 sobre X ok la diferencia entre para concluir la idea la diferencia de comparar el inicio con con el final o iteraciones bastante avanzadas es que cuando le toque explotar en el inicio pues casi que es como aleatorio porque no está seguro nada más alguna experiencia obtenido ya después de muchas iteraciones cuando diga explotar que es lo mejor conocido la probabilidad es más alta de que esa sea sobre todo cuando estemos hablando de entornos estocásticos que es el caso del frozen lake claro por ahí va después venía Josmar bueno creo que me preguntaba me parecía la verdad pero mi duda es si o sea la única forma de que este algoritmo funcione es que tengamos cerca recompensas o que pasa si quedamos lejos del objetivo que tiene recompensas ah es lo que estaba diciendo la primera declaratoria es que yo por supuesto selecciono los entornos más fáciles para poder explicar es lo primero y lo segundo que también para poder explicar selecciono estados iniciales en cero valores iniciales en cero perdón porque es más fácil de ver y si nosotros en algún entorno hiciéramos esas dos cosas que yo estoy haciendo ciertamente él va a poder estar por un rato estando ejecutando estado acción y llegar a un otro estado actualizando y quedarse en cero puede estar ahí un buen rato y hasta que encuentre una recompensa es que va a empezar a aprender si esa era la pregunta él puede estar un buen rato sin aprender sin actualizar sus valores si pero eso si los valores iniciales no son cero no si son cero es cuando son cero casualmente no no necesariamente tienen que ser algunos aleatorios para que vaya avanzando como dice yo que no te entendí lo último o sea no necesariamente tienen que estar inicializados en valores aleatorios diferentes a cero para que vaya avanzando o eso solo le ayuda a ir más rápido no este por supuesto que él va a ir avanzando siempre porque cuando él agarra un estado ejecuta una acción y llega a otro estado porque eso ya es dinámica no de la gente sino dinámica al entorno que si tú estoy en un estado y ejecutas una acción pues me muevo para otro estado él va a estar moviéndose lo que yo te decía es que no va a estar actualizando los valores pero sí él va a estar moviéndose ok Alfredo yo tenía una duda porque en el algoritmo usted refleja que si la gente no obtiene recompensa entonces la ecuación queda en cero quiere decir que no aprendió entonces ¿qué ocurriría si por ejemplo para ciertos valores o para ciertas regiones de alfa y gama la gente siempre obtiene nunca obtiene recompensas? ah ok esa es una buena pregunta porque allí tiene que quedar claro que las recompensas en los entornos basados en aprendizaje por refuerzo son diseño humano pues los videojuegos en el caso particular de los videojuegos el videojuego tiene inherentemente una manera de saber si lo estoy haciendo bien o no es a través del esporte pero si yo voy a diseñar un entorno para pensar por refuerzo tengo que definir la recompensa y tengo que asegurarme de que sea alcanzable o sea no tiene sentido poner a una gente en un entorno donde no no va a alcanzar eventualmente una recompensa si ves a lo que me refiero Alfredo si pero sería igual que en los algoritmos y en los ejemplos pasados que tenemos un solo estado en el que tenemos recompensa o podemos tener varios ah esa es una excelente pregunta y la respuesta es muy sencilla yo aquí cuando le muestro los ejemplos siempre pongo una recompensa para mayor simplicidad pero cuando se hacen diseños de entorno donde hay muchos estados y muchas acciones es necesario penalizar para poder guiar a la gente entonces las penalizaciones van en otros estados no en los estados que quiero llegar sino donde no quiero llegar o de repente van a estar penalizaciones en estados que si debo utilizar pero que que lo motivan a seguir buscando y particularmente para que sepas que hoy no te vas ahí con esa duda particularmente el entorno que vamos a trabajar hoy de los taxis es ese caso porque eso es más estado entonces para adelantarte rápidamente aquí vamos a tener recompensas siempre bueno si lo llamamos como reward como término general pero vamos a tener penalizaciones que es este menos uno que está aquí una recompensa de 20 cuando logro el objetivo y si llego a hacer ya vamos a ver a detalle esto mal menos 10 entonces eso responde a tu pregunta en el diseño estoy dando guía en todo momento ok pero por ejemplo pueden haber dos estados que tengan recompensas positivas diferentes claro claro que sí ahí ahí tienes el ejemplo de recompensas negativas diferentes entonces ok si puedo tener recompensas positivas diferentes claro que sí ok si eso aclarame ok bienvenida para las preguntas ok sigamos entonces entonces de esa manera logramos obtener el primer valor no veo ah cual dime cual adelante no estabas hablando no creo que me ovió una llave y sonó el micrófono sin embargo sí quería mencionar lo que está diciendo la pregunta de Alfredo por ejemplo en el ejemplo del taxi una opción de múltiples recompensas en estado sería que si la puntuación que le da por dejar al pasajero varía en base a la distancia con el destino final si lo deja en el punto le da 10 y si lo deja al lado 9 y entre más lejos 8 7 o algo así ok sí que era la idea del 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 return esta ecuación g decía que g era igual a la recompensa más gama por la recompensa pasada más gama al cuadrado por la y así sencillamente se acuerda sería esa idea sé cual pero no ok entonces bueno vamos a pasar a la siguiente y que era lo que teníamos hasta el momento teníamos nada más valorado ese 0.1 que era el estado 4 acción r y ahora este otro otro estado que escogí para evaluar es este estar en el estado 2 y ejecutar hacia abajo como está aquí en la esquina inferior derecha entonces que que obtendría con eso bueno evaluemos la ecuación el valor de q de estar en el estado 2 e ir hacia abajo es igual a su valor actual que en este caso era 0 recuerda que todo estaba en 0 entonces está en 0 multiplicado por alfa que es 0 con 1 más la recompensa que es 0 no hay recompensa pero en esta ocasión si hay valor futuro porque el estado siguiente de ejecutar estar en el 2 ejecutar la acción abajo es llegar al estado 4 entonces en el estado 4 ahora por favor miren en color aquí púrpura el estado 4 que es todo este row que está acá en el estado 4 si hay valor miren hay valor en la acción derecha y como esto lo que me está diciendo es el máximo valor el máximo a entonces el máximo se va a aplicar sobre esto sobre 0 0 0.10 y el máximo es 0.1 entonces aquí si voy a obtener un cambio en la ecuación y ese 0.1 me va a permitir multiplicarlo por gamma 0.9 entonces en la siguiente línea tengo eso tengo alfa que es el 0.1 inicial después está el valor de gamma que es 0.9 y el 0.1 final hace referencia a la expectativa futuro voy a ponerla de expectation entonces al multiplicar pues tengo 0.009 y ese valor va a estar allí en el estado 2 acción derecha acción down perdón acción abajo alguna pregunta ahora o alguna duda comentario adelante ese 0.1 que está ahí lo pusimos en la primera iteración en el episodio pasado en el que está aquí arribita esto perdón chale ajá Diego explorar lo va a hacer hasta cuándo hasta que ya llene toda la tabla Q pues te diré que al llenar toda la tabla Q no es suficiente hay que hacer varias repeticiones para que él converja y cuando él converja es decir que ya sus valores no cambien es que él obtiene lo mejor que pudo obtener no sé si lo dije lo dije entendí hija cuando suceda va a tomar la opción perdón Diego repite por favor ok que en este momento entonces tomará en cuenta la opción de explotar y descartará por completo la de explorar este no lo que te quise decir es que para poder resolver un proceso de marco con Q-Learning hay que hacer muchas iteraciones y no basta con que se llene la tabla sino el criterio para saber cuando encuentro la solución óptima es que los valores de la tabla converjan es decir que cada vez que se llame la ecuación de actualización ya ya permanezcan los mismos valores si escuchaste Diego sí pero mi duda acá es porque utiliza una estrategia epsilon baby ¿cierto? ajá y el valor de epsilon me dice un porcentaje para poder explorar y otro para explotar exactamente ok entonces ¿cuándo tomaría la decisión de explotar? ¿en qué momento de la exploración? bueno te lo estás diciendo lo voy a poner aquí para que quede claro tenemos ese valor de epsilon y ese valor de epsilon me va a decir explore y ese valor de 1 menos epsilon me va a decir exploit ahora la cuestión de cuándo hacerlo si el agente bueno así como lo hemos implementado de hecho ahorita la respuesta es generar un número aleatorio uno puede generar un número aleatorio un uniforme entre 0 y 1 0,1 es eso y si el uniforme es menor al epsilon pues exploro y si no exploto o sea la la estrategia epsilon gray lo define ¿sí o no Diego? ya veo entonces este caso que estamos estudiando es puro para explorar estamos ¿qué? perdón ¿cuál? que el procedimiento que estamos estudiando es exploración siempre va cuando toca pero es porque yo estoy haciendo el ejemplo para explicar la ecuación o sea yo estoy asumiendo que toca exploración ok bien esa era la duda recuerda que estos son casos muy específicos para poder darle valores ¿quién más había levantado la mano con Albert también o no? no yo no ok otra persona había levantado o no creo que no ok bueno siguiente entonces y eventualmente bueno esto puede responder la pregunta de Diego eventualmente estos valores van a converger y por ejemplo aquí hay una solución ah y sabe que se me olvidó mencionarle a Diego Diego ¿estás ahí? ¿estás ahí? que en los en los algoritmos de policy iteration allí siempre estoy verificando que si la política es estable o no ¿recuerdas eso? que decía si pide este claro para no sobrepase un valor de éxito ajá no pero ahí no usábamos éxito ahí recuerda que usábamos otros parámetros usábamos delta y teta ah bueno creo que el parámetro teta debe ser el que me refiero entonces que era un número muy pequeño ajá y entonces eso me decía hasta cuándo ejecutarlo pero además eso era el que usaba teta y y delta era la ecuación de de policy evaluation recuerda que policy iteration tiene dos partes una es policy evaluation y la otra es policy improvement la de policy la de policy evaluation usa s delta y teta pero la de policy improvement usa una condición booleana que se llama is stable ¿recuerdas? sí y eso en realidad lo que estaba verificando era si estaba convergiendo o no porque si la política cambia es porque todavía no ha convergido así es bueno entonces esas mismas ideas serían lo que lo que se aplicaría acá y cómo saber cuando los valores convergen pudiéramos definir también un valor de teta y pudiéramos decir bueno cuando la diferencia es menor de 0 con 001 eso ya está listo ya convergió o pudiéramos poner un valor de teta mucho más pequeño o lo pudiéramos poner más grande ¿sí ves la idea? sí o pudiéramos intentar hasta que el valor no cambie absolutamente nada pero entonces claro ahí pago el precio en en iteraciones ¿no? en computación entonces después de n episodios ¿cómo sería usar el conocimiento? bueno usar el conocimiento es estar en un estado y verificar cuál es la mejor acción entonces este es el estado 0 en donde está aquí inicialmente el robot si verificamos los valores de todas las acciones observamos que está el mismo valor para derecha perdón para down que es abajo y para abajo y para derecha ¿quién me dice por qué? porque están a la misma distancia sí señor eso es correcto porque los dos permitirían llegar de manera equivalente en gasto de movimiento por eso es que están iguales entonces como el algoritmo me dice que yo puedo resolver esos empates arbitrariamente así como me decía el algoritmo de Montecarlo que si hay empate usted lo resuelve arbitrariamente entonces bueno yo cuando hay empate tal como lo hace python cuando uno usa el argumento máximo él retorna el que está más a la izquierda quiere decir que si tengo un vector de 0 1 2 3 él retorna el que está en la posición más cercana a 0 entonces en este caso si ejecutáramos esto en python pues python me va a retornar es la la de abajo y por eso la marqué allí esta esta es la que se va a seleccionar pero me gusta me gusta hacer la creatoria porque pudiéramos tener otros criterios de determinar cuál va a ser cómo va a ser la resolución de un empate entonces al ejecutarse la acción como es determinista él va a ir al estado 2 recuerde que este es el estado 2 entonces en este estado 2 vuelvo a mirar en los valores y me doy cuenta otra vez que tengo exactamente el mismo caso bueno exactamente el mismo caso no porque en el caso del estado 0 tenía los mismos valores para abajo y derecha y tenía los mismos valores para izquierda y arriba pero en este caso si me está diciendo que entre izquierda y arriba sepa me está recomendando ir para la izquierda está definido que si va a la izquierda se queda ahí o si está definido que se quede allí claro porque quedarse allí es mejor que estar quedarse aquí es mejor que estar arriba ah ok ok no en principio me asusté porque porque vi el muro aquí pero claro está definido que si va para la izquierda está aquí mismo queda aquí mismo entonces él me está diciendo prefiero quedarme aquí que irme a la casilla anterior y las mejores opciones es moverme a la derecha o moverme hacia abajo entonces con el mismo criterio que usa el argumento máximo en Python pues entonces selecciono la primera que es down y voy otra vez hacia abajo estoy en el estado 4 ahora y vuelvo a mirar los valores que me está diciendo los valores que la mejor alternativa que yo tengo aquí ya no hay duda porque mire está 0.995 es mayor que las otras es aplicar la acción derecha pero también me está diciendo que la segunda mejor opción que tengo es quedarme que sería left sería quedarme es la segunda mejor opción que tengo o down bueno down también significa quedarse porque si doy down me vuelvo a quedar y hacia arriba tiene menor valor entonces él me está diciendo lo mejor es ir a la derecha lo segundo mejor que puedes hacer es quedarte donde estás y lo peor que puedes hacer es subir es como alejarte entonces noten que además de que los valores me permiten encontrar la mejor acción también me permite identificar con respecto a las demás que es mejor entonces esa información es útil saberla porque de repente en alguna aplicación del mundo real de repente lo mejor se ejecuta una acción pero en el momento en que la voy a ejecutar la acción ya no es válida entonces me toca recurrir a la segunda mejor opción EQ Learning me la está ofreciendo ¿logran ver eso? sí sí perfecto entonces en este caso entonces la peor de las tres la peor sería subir sí la peor sería subir y la respuesta intuitiva es que claro es la peor porque me estoy alejando en el estado actual estoy a un solo paso de alcanzar el objetivo y si me alejo me quedaría dos pasos entonces no es mejor que yo gaste acciones que me van a dejar en el mismo estado a que me mueva un estado lejos eso es lo que me está diciendo esa tablita y de esa manera pues logramos llegar entonces vamos a ver ese caso de estudio en el visual estudio bueno primero vamos a ver cómo está implementada la ecuación ¿qué valores necesito? necesito los hiperparámetros de alfa gamma y y tal parece que es primera vez que nosotros en este curso tenemos juntas alfa y gamma lo segundo pues el reset como siempre aquí lo importante lo que vale la pena destacar es que estoy inicializando la tabla con valores de cero sería lo importante y lo otro importante sería ver la ecuación que la ecuación está acá este update que tengo aquí como auxiliar es para tener la información del step actual y poderla renderizar pero en realidad el update es aquí la ecuación entonces la ecuación es lo que estábamos viendo es el valor actual que está en la tablita multiplicado perdón sumado con alfa que está multiplicado por la recompensa que está acá y eso está sumado por gamma por el máximo valor del siguiente estado y restado por el antiguo valor es la ecuación esta es la que hace la magia la que está acá y eso es todo lo demás es la misma idea que habíamos visto en las otras implementaciones entonces vamos para el main y en el main el que estamos trabajando en la diapositiva era el robot battery y es el que vamos a ver en este preciso momento y para poder ver lo que yo les acabo de mostrar necesitaríamos bueno vamos a ver qué pasa con 100 episodios qué estoy haciendo acá estoy entrenando y después jugando para entrenar estoy usando excellent greedy aquí está la función train esto es lo que vale la pena resaltar en la función train estoy usando excellent greedy que es la que me va a permitir aprender y cuando vaya a jugar voy a usar greedy y cuando vaya a jugar ya no voy a actualizar más simplemente voy a explotar 100% de conocimiento entonces vengo acá y bueno vamos a ejecutar esto entonces qué es lo que estoy haciendo aquí en el código vamos a minimizar esto lo primero que estoy haciendo es renderizar el agente y renderizar el agente es tiene por defecto mostrar los values y los values de mostrar la tabla entonces lo primero que voy a ver es la tabla voy aquí a la a los resultados ay mira esto me borró la tabla vamos a ejecutar otra vez bueno lo primero que voy a ver es la tabla con este agent.render y todo lo que esté después de la tabla es la la visualización del juego de lo que está sucediendo de la solución entonces vamos a ejecutar eso otra vez y esta es la tabla que está acá y aquí está el juego entonces ¿qué tengo acá? acción 1 acción 1 acción 2 ¿a qué traduce eso? bajar bajar derecha que fue exactamente la misma que yo les estuve mostrando eso es ahora con respecto a los valores y como yo les había hablado de la convergencia vamos a intentar que esos valores convergen entonces para eso voy a poner muchas iteraciones voy a poner 10.000 a ver qué pasa y voy a ejecutar miren que la solución permanece y los valores pues al momento no he encontrado valores similares a los que tengo en las diapositivas entonces vamos a intentar con más iteraciones está ejecutándose y mira ya tengo comportamientos similares a los que estaba buscando por ejemplo aquí puedo ver que en estar en el estado cero ya me está diciendo que o puedo ir hacia abajo que es el 1 o puedo ir hacia la derecha que es el 2 ¿por qué? porque ambos me permitirían llegar con la misma cantidad de pasos a la batería ¿logran ver eso? sí perfecto entonces notaron que él bueno ¿será que intento más? bueno vamos a ver una cuestión acá vamos a ver acá qué valores exactos eran 79 y vamos a ver acá voy a intentar un poquito más esto es lo que va a tardar un poco más en procesar sí ese va a ser lo que estaba pensando que no sé si vale la pena no claro que no vale la pena ya ustedes lo pueden probar con calma en casa para que no dé tiempo de trabajar el taxi voy a ejecutar una vez más así como está y ya podemos ir apreciando el comportamiento que yo tenía en la tabla que es que está en el estado 0 pues él me dice bueno te recomiendo que decida entre bajar o ir a la derecha porque los dos tienen la misma ganancia y si yo llegara a bajar estaría en el estado 2 entonces en el estado 2 me está diciendo lo mismo otra vez 0.9 con 0.9 te recomiendo o que baje o que vaya a la derecha lo cual era lo que yo esperaba y yo si yo le digo bajar otra vez me pondría en el estado 4 y en el estado 4 sí sin duda me dice váyase para el estado 5 que es derecha este que estoy aquí con 1 lo ven sí entonces bueno de repente todavía no son los valores de convergencia pero ya ustedes saben ya ustedes saben cómo obtenerlos Diego creo que creo que estaba preguntando era Diego ¿verdad? ya sabes cómo obtenerlos de convergencia sí pero mi pregunta era para saber hasta cuándo explorar y empezar a explotar bueno esa es la respuesta pero ya se tocará ok los valores convergen en la tabla Q y luego sigue solamente explotar ajá ya cuando sepas que ya no hay manera de mejor de de obtener una solución mejor pues ya a partir de ahora es explotar claro en el caso de un entorno determinista ¿no? que es el caso este de acá pero aunque los valores no convergen ustedes que el otro que quiero resaltar pudieron ver que con 100 steps él encontró la solución intentemos con 10 steps a ver si él encuentra la solución con 10 steps mira si él encontró 1, 1, 2 usando 10 steps nada más ahora me dio curiosidad a mí bajar un poquito vamos a intentar con 5 steps con 5 episodios perdón bajamos otra vez y la encontró con 5 episodios última prueba que voy a hacer voy a intentar con 3 con 1 voy a intentar con 3 con 3 con 3 a ver yo digo que con 3 la va a dar todavía si todavía la encontró porque es la cantidad de pasos mínimos para llegar a la recompensa ¿no? yo digo que con 1 consiga pero lo voy a ejecutar otra vez porque recuerde que hay un elemento aleatorio de la exploración segunda ejecución también la encontró y la tercera que voy a hacer también la encontró dime Paul con 1 con 1 para que no la encuentre y si la encuentra con 1 ahí sí ya no sé qué vamos a hacer con Q-Learning le vamos a dar una medalla ah listo vencieron ustedes a Q-Learning claro no le dieron experiencia ahí ahí está él tratando de ejecutar lo mejor que encontró pero no no encontró el camino entonces por eso quedó allí sí entonces ya ustedes saben cómo pueden probar cómo evolucionan las ecuaciones cómo pueden encontrar los errores de convergencia etcétera y vieron lo poderoso que es el algoritmo con poquitos estepes con poquitos episodios perdón él ya logra encontrar la solución con 3 ajá alguna pregunta hasta el momento ninguna entonces vamos al siguiente caso de estudio el siguiente caso de estudio lo tenía aquí aquí está al siguiente caso de estudio es el taxi y el taxi es un entorno en donde el objetivo es guiar a este taxi que está aquí dibujadito para que él vaya a donde está la persona y la monte al taxi y después la lleve a algún lugar de destino ese es el objetivo entonces aquí se va a pasar rápidamente por cuestiones de tiempo entonces en este entorno los estados son 500 500 esto es un entorno de Jim y Jim lo representa como 500 estados tal como lo como lo habíamos visto en los otros entornos son estados discretos pero Jim lo construye de la combinación de las posiciones del taxi con las localizaciones del pasajero que está acá y con los destinos posibles entonces estas combinaciones son 500 estados entonces en realidad es una tupla pero él lo representa así con estados ajá siguiente de positiva cuáles van a ser las acciones moverme al norte es cero aquí es donde le decía que aquí es distinto a como lo tenía en Frozen Lake porque moverse hacia arriba es uno que es el norte moverse hacia abajo viene siendo el sur que es cero al este viene siendo uno al este viene siendo dos y al oeste viene siendo tres así está definido esto entonces aunque Jim es quien lo tiene lo tiene de una manera distinta y los otros posibles acciones son recoger al pasajero y dejarlo ¿cuáles son las recompensas? ya habíamos adelantado un poquito esto cuando le estaba explicando a Alfredo y es que cada movimiento de ese carro o de ese taxi va a tener una penalización de menos uno eso es en aras de motivarlo a que no se mueva tanto que lo haga en la menor cantidad de pasos de step cuando él logre entregar al pasajero que es el objetivo él obtiene una recompensa de más 20 y si él ejecuta las acciones de recoger al pasajero o de dejarlo en una ocasión donde no es una penalización de menos 10 así es como está diseñado el entorno y está diseñado así en Jim ¿no? entonces alguna pregunta del entorno en este punto Daniela tiene la mano levantada Daniela profe tenía una pregunta con respecto a las acciones cuando usted mostró si el norte el sur el extraterrestre en el sentido de que es como yo lo estoy viendo o sea como está viendo el entorno o de la dirección donde él está no sé si me voy a entender o sea es la es el norte que yo estoy viendo en el mapa o visto desde en este caso el carro el norte del terrestre sabes que es una buena pregunta Daniela porque yo lo asumí que era mi vista de todo modo usando el algoritmo de Q-Learning eso para nosotros es es transparente porque al algoritmo lo que le interesa es dime cuáles son las acciones posibles que yo me encargo de hacer el trabajo eso es lo bueno eso es lo bueno del Q-Learning y de otros algoritmos que funcionan así uno se puede extraer de eso en realidad que es lo que hace cada una de las acciones y él se encarga de buscar las relaciones eso no lo pudiéramos hacer por ejemplo en programación dinámica porque en programación dinámica tenemos que estar seguros de que es lo que hace cada una de las acciones entonces la respuesta a tu pregunta es hay que verificarlo ok entiendo sí porque lo está viendo desde 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 el lado del programa de dinámica y que es como que ya va para si de la programación dinámica así sería un problema sería un problema porque ya no no permitiría no nos permitiría no nos permitiría tener una buena tener una propia representación del entorno pero acá como no hay modelo del entorno no es problema el Q-Learning se encarga de hacer las relaciones adelante ahora es una consulta respecto a luego de hacer una acción 4 es cómo saber o cómo se identifica que el pasajero aún permanece en el taxi ah porque ellos lo representan así como una tupla entonces cuando el el taxi tiene la misma posición que el pasajero no mentira ya me acordé ya me acordé como si son 5 posiciones del pasajero entonces mira las posiciones una en el cuadrito verde la vez dos en el azul bueno creo que eso es azul tres en el amarillo y cuatro en el rojo el pasajero puede estar en esas cuatro posiciones y además en el taxi entonces son 5 ah está bien gracias y como te digo ellos lo representan con una tupla pero lo convierten a estados pues entonces ¿qué quiere decir eso? que a mí en realidad lo que me interesa saber es que son 500 estados y cuáles son las acciones que yo puedo ejecutar y Q-Learning se encarga de hacer las relaciones con ese ensayo y error ¿alguna otra pregunta? ese dibujo esa imagen es el entorno donde opera el el taxi el robot sí ese es el entorno puede pasar que si por la grama y ese no ah bueno de hecho aquí hay otro detalle gracias por preguntar y es que él puede moverse porque son 25 posiciones el taxi entonces él puede moverse una dos tres cuatro en cinco filas y en en las columnas una dos tres cuatro y cinco por eso son 25 es decir en realidad esto no es una cuadrícula en realidad está como un rectángulo pero en realidad es una cuadrícula si si lo lo viste ¿albert? ¿albert? sí más o menos pero la imagen entonces él no puede él no puede moverse por la no es una representación real de la cuadrícula que es no no la aventura de la cuadrícula está cambiada en proporciones ok ok un dos tres cuatro cinco pero él no puede este montarse en la grama pero tampoco puede se lo voy a poner el color porque quede claro 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 le voy a poner el color rojo él tampoco puede estar en este espacio y tampoco puede estar en este espacio rojo ni en este ¿por qué? porque no forma parte del entorno lo que pasa es que lo dibujaron así y más bien es raro porque hasta confunde eso ¿no? pero ya son cosas de gym ya ahí no hay nada que hacer ajá adelante Alfredo tengo una consulta porque el dibujo me genera una confusión en donde está la grama ajá de pasar de uno de los espacios que dibujan morado al otro ¿él puede pasar a través de eso o la grama representa un muro? sí la grama representa un muro por eso entonces esa transición no es posible de este a este no de esta a acá a este no y los otros espacios de internet serían muros pero que no están diferenciados y los otros si lo quieres no ¿cuál sería el muro? lo que digo el taxi hacia la derecha puede pasar en un paso ¿perdón cuál? repite por favor un cuadrito rojo donde está el taxi hacia la derecha se puede mover en un paso sí cuando yo me muevo en un paso de a la derecha llego aquí al que marqué en púrpura es decir donde está en rojo él no lo va a tocar porque no sé por qué lo dibujaron así eso confunde o sea eso estaría como de más sí está de más exactamente ah entiendo entiendo porque es que me confundía de que pensara que era un muro también sí no yo se me di cuenta de una vez porque como me dijeron veinticinco entonces ahí no cuadra la cuenta porque se pone a sumar aquí sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho serían nueve y serían cinco nueve por cinco y ahí no es veinticinco en el caso de la última fila por ejemplo ¿cuáles serían las casillas válidas? la misma idea las que están en púrpura serían cinco porque recuerda que es una gris de cinco por cinco entonces las acabo de marcar en púrpura ¿sí? ok entonces vamos a verlo en acción o perdón ¿alguna otra pregunta? ok no hay más preguntas ahora sí vamos a verlo en acción ajá entonces venimos para acá y ese es taxi vamos a intentar con diez mil claro recuerden vuelvo vuelvo a repetir esto porque ya este me han hecho preguntas interesantes sobre cuándo alcanza la convergencia etcétera etcétera yo no estoy enfocando las clases en encontrar las soluciones óptimas porque eso ya conociendo cómo funciona ya ustedes lo pueden fácilmente encontrar en los libros pero lo que sí estoy buscando es tratar de mostrar las intuiciones de cada uno de los métodos y en realidad las intuiciones están alrededor de las ecuaciones y mostrarles que funcionan entonces por eso estoy programando en función de iteraciones en función de step en función de episodios más que para encontrar la solución óptima ver cómo evoluciona y la parte de la optimalidad y de la y de la comparación eso se lo estoy dando a ustedes en las actividades semanales entonces eso como aclaratorio y como aclaratoria está pertinente para el momento entonces vamos a intentar con 10.000 episodios y vamos a ver qué pasa con 10.000 con 10.000 fue suficiente entonces la otra característica del del entorno es que los valores en los estados iniciales cambian en esta primera ejecución vieron ustedes cuál fue el estado inicial ahora voy a volverlo a ejecutar y verán que cambia porque ese sí es aleatorio ahí va la segunda ejecución el segundo ejecución sí vieron que apareció distinto entonces él va lo busca y llega ahora hasta el momento perdón pregunta Diego hizo una ok adelante Diego que vi que el auto del taxi atravesaba el edificio eso está correcto lo que pasa es que el edificio es como un flag exactamente es una bandera exactamente o Albert lo dedujo eso es o sea es algo ahí artificial no sé lo puedes ver como una bandera ajá otra pregunta ok entonces voy a pasar al otro entorno voy a cerrar un poquito porque ya sé que estamos sobre el tiempo ajá ya hemos visto el robot battery que es un entorno determinista y el taxi que es un entorno determinista